Desde el punto de vista de los acontecimientos históricos, el siglo XX se inició en 1914 y terminó en 1991. Constituyó un periodo de contrastes en el que coexistieron progreso y barbarie, riqueza y extrema pobreza, cooperación y nacionalismo. El siglo XX vio nacer muchas esperanzas, pero también fracasar muchas utopías. Entre 1914 y 1929 se produjeron cuatro hechos históricos básicos, cuyas repercusiones se sentirían durante todo el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la transformación del mapa europeo y el nacimiento del fascismo. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, se inició en la Europa Oriental, tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Las dos alianzas existentes se activaron y los tres conflictos bilaterales históricos, el franco-alemán, el austro-ruso y el anglo-alemán, desembocaron en una guerra total. Los sentimientos nacionales, heridos o utilizados, impulsaron a los pueblos y sus dirigentes al enfrentamiento. El imperialismo conquistador suscitó los deseos de proceder a un nuevo reparto del mundo. De la Guerra Europea se pasó a la Guerra Mundial con la intervención de Estados Unidos en abril de 1917. Este hecho resquebrajó el equilibrio existente y los norteamericanos comenzaron a intervenir en los asuntos mundiales. Así los 14 puntos del presidente Wilson constituirían las bases del nuevo orden de posguerra. Por otra parte, la Rusia zarista desapareció tras el triunfo de la Primera Revolución Comunista. La guerra finalizó en 1918, dejando atrás siete millones de muertos. La revolución de los soviets, en octubre de 1917, provocó la desaparición del viejo imperio absolutista de los Romanov. Surgió de esta manera el primer estado socialista del mundo dispuesto a establecer una sociedad comunista. El mito de la revolución marxista se extendió primero por Europa y después por el resto del globo. En diciembre de 1922 se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el liderazgo de Lenin, que había expuesto su plan de acción en las llamadas Tesis de Abril de 1917. El triunfo soviético en la Guerra Civil, gracias al Ejército Rojo organizado por Trotsky, fortaleció a Lenin y a la URSS. Para impedir la difusión del modelo soviético a través de la Tercera Internacional, o Comintern, las potencias occidentales reaccionaron estableciendo un cordón sanitario que lo aislara. A partir de 1924, la figura de Stalin fue acrecentando su influencia y poder. El nuevo líder apostaría por el momento por el socialismo en un solo país. Durante la Conferencia de Paz de París, el presidente Wilson y los dirigentes de las potencias vencedoras postularon la necesidad de una democratización progresiva del mundo. Hasta 1926, hubo en el mundo 33 estados democráticos de más de un millón de habitantes, todos ellos miembros de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la crisis histórica provocada por la Guerra del Catorce, convirtió pronto en utopía el ideal democratizador. Entre 1922 y 1942, el número de democracias descendió a 12, mientras que las dictaduras se extendieron por el globo y muy especialmente por Europa. En las raíces de ese fenómeno estaban la decadencia de Occidente, la exaltación de los valores de la violencia y el militarismo, el nacionalismo excluyente y el creciente anticomunismo. A ello se sumó la insatisfacción de las potencias vencidas, como en el caso de Alemania, o poco beneficiadas por los tratados de paz, como en el de Italia. En esta última, se formaría en 1922, el primer gobierno fascista presidido por Mussolini. Desde 1929, el mundo vivió una conciencia de crisis civilizatoria, que se transformaría en frustración ante la imposibilidad de detener el estallido de una nueva guerra. Democracias, totalitarismos y comunismo lucharían por la imposición de sus ideas. En octubre de 1929, la caída de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York dio lugar a una de las etapas más conflictivas del siglo XX. Los estrechos vínculos entre las economías capitalistas universalizaron la crisis bursátil, que alcanzó a Europa en 1931. Con ella llegó una contracción económica mundial, la Gran Depresión, que se extendió durante la década de los 30. Definieron ese periodo el desempleo, la inestabilidad monetaria, el descenso de los intercambios y la búsqueda de alternativas para afrontar la depresión. No obstante, sus repercusiones fueron aún más profundas. La intervención del Estado en la economía se acentuó y el reforzamiento del nacionalismo y el proteccionismo se extendió por el mundo. La tensión internacional, representada por el fracaso de la Conferencia del Desarme y la crisis de Manchuria, fue augurando un conflicto generalizado. En enero de 1933, Adolfo Hitler era nombrado canciller de Alemania. El sistema de la restauración comenzó a resquebrajarse desde el inicio del reinado de Alfonso XIII. La crisis político-constitucional se manifestó a partir de 1905, con la irrupción de la España real en la dialéctica política. A pesar del desarrollo económico y el proceso de modernización, no se aprovecharon los beneficios conseguidos por la neutralidad española durante la Gran Guerra. La crisis social, que se intensificó desde 1917, acentuó el deterioro del sistema. Como respuesta a esta situación, se instauró la dictadura de Primo de Rivera. Esta solución coyuntural sólo consiguió provocar el aislamiento del rey y el final de su reinado. Los españoles se levantaron en abril de 1931, mostrándose republicanos, y más importante aún, democráticos. Hasta 1936, los dirigentes de la Segunda República trataron de solucionar el llamado problema español. Sin embargo, la frustración de unos, el rechazo de otros y la coyuntura internacional, provocaron la división de la sociedad en dos bandos. Al frente de los llamados nacionalistas, se situó un militar, Francisco Franco, cuyo levantamiento armado provocó la guerra civil. Hasta abril de 1939, nacionalistas y republicanos lucharon con la ayuda de potencias extranjeras. En el contexto de la Gran Depresión, se consolidó el término totalitarismo, surgido en la Italia fascista. Con él, se definía un tipo de régimen político que intervenía en todos los órdenes de la sociedad y que concentraba todo el poder en un grupo o partido. El Estado total, como señaló Hitler, se caracterizó por contar con una ideología oficial, transformada en verdad absoluta. Un partido único, movilizador de las masas y un jefe carismático. El Estado total monopolizaba los medios de información y contaba con un aparato policial represor que ejercía el terror a gran escala. Se basaba además en un control político del ejército, en una economía dirigida que aspiraba a la autarquía, en una instrumentalización de los conocimientos científicos y en el exterminio de humanos considerados inferiores. Modelos totalitarios puros fueron la Alemania de Hitler, entre 1933 y 1945, y la Ursch de Stalin. El fascismo italiano constituyó una variante atenuada. Los principios totalitarios, aplicados de forma gradual, dieron lugar a otros regímenes autoritarios y a dictaduras o falsos fascismos. A partir de 1935, se incrementó el enfrentamiento entre totalitarismos y democracias y el 1 de septiembre de 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó con la amenaza nazi y permitió formular las bases del nuevo orden mundial. Frente a la decadencia europea, se consolidó el poder de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La política expansionista de Hitler no fue la única responsable del estallido, en 1939, de la Segunda Guerra Mundial. Contribuyeron también la llamada Guerra Civil Europea, que se desarrolló desde los años 30. La debilidad de Francia y Gran Bretaña ante la violación del Tratado de Versalles por parte de la Alemania nazi y el fracaso de la Sociedad de Naciones. El conflicto bélico se prolongó hasta 1945, extendiéndose por la casi totalidad del globo. Intervinieron en él 50 beligerantes que movilizaron a más de 110 millones de soldados y emplearon una gran variedad de armas. Pero la Segunda Guerra Mundial significó mucho más, ya que a lo largo del conflicto y a través de 14 conferencias aliadas, se diseñó el nuevo orden mundial que beneficiaría a Estados Unidos y la URSS. Entre las consecuencias de la guerra, se cuentan el exterminio más numeroso de la historia de la humanidad y la aparición de un nuevo instrumento de poder, el arma nuclear. En 1945, el presidente norteamericano Truman y el líder soviético Stalin celebraban su triunfo sobre Hitler. Estados Unidos disponía de una sólida posición económica y del monopolio del arma nuclear. La URSS logró sovietizar la Europa del Este y ser reconocida como gran potencia. Sin embargo, la colaboración aliada dio pronto paso a un enfrentamiento que la ONU no pudo evitar. En sus raíces se hallaban los deseos de ampliación de la zona de influencia soviética, los problemas surgidos en Grecia y Turquía, la irresolución de la cuestión alemana y el avance comunista en Asia y Europa. Se denominó Guerra Fría al enfrentamiento directo y no bélico entre los dos bloques antagónicos liderados por Estados Unidos y la URSS. Su inicio vino marcado por varios hechos. La doctrina Truman y el plan Marshall por parte norteamericana, la satelización completa de Europa Oriental y el apoyo a los procesos de revolución mundial por parte de la Unión Soviética. De 1947 a 1991, la Guerra Fría definió las relaciones internacionales. Su influencia se extendió además a campos tan variados como el cine, la política o la militarización de la economía. Fue también la causa de gran número de conflictos bélicos y de la carrera armamentística. Junto a la tensión este-oeste que provocó la Guerra Fría, surgió la tensión norte-sur, fruto del proceso descolonizador y sus consecuencias. Entre 1945 y 1960, 40 nuevos países y una cuarta parte de los habitantes del planeta alcanzaron la independencia. El proceso se inició de forma simbólica en la India en agosto de 1947. En la raíz de ese cambio histórico se hallaban los efectos sociales, políticos y económicos que la Segunda Guerra Mundial provocó en los territorios coloniales. Estos reforzaron los movimientos de renovación ideológica y afirmación antioccidental, como el asiatismo, el arabismo, el islamismo o la exaltación de la negritud. En 1955, la Conferencia de Bandung reafirmó la conciencia independentista. La acción de la ONU en favor de la descolonización y la actitud favorable de las propias potencias coloniales alcanzó su máxima expresión en 1960. En 1961, la Cumbre de Belgrado dio lugar al movimiento de los países no alineados y en 1973 comenzaría la lucha contra el subdesarrollo. Los términos globalización, mundialización y cooperación definen el periodo transcurrido entre 1960 y 1997, incluida la crisis de 1973. El año 1991 marcó el fin del orden mundial de la posguerra, dando paso al siglo XXI. Desde 1960, la sociedad internacional se ha definido por un proceso de interdependencia entre los estados y de globalización económica. La revolución científico-tecnológica ha servido como factor de progreso, pero también de destrucción, contribuyendo al progresivo deterioro del medio ambiente. En un mundo cada vez más poblado, la desigualdad ha caracterizado el desarrollo económico y social. Entre 1973 y 1979, el mundo atravesó una crisis económica que conllevó cambios e inestabilidad, provocando así la reaparición de los conflictos. Los dirigentes políticos buscaron alternativas en el neoliberalismo, el fundamentalismo, el nacionalismo o el autoritarismo. Desde 1989, los presidentes norteamericanos Reagan y Bush y el líder soviético Gorbachev impulsaron las revoluciones en la Europa del Este y promovieron el desarme, contribuyendo así al fracaso del experimento comunista en 1991. Finalizaba así la Guerra Fría y con ella un siglo XX de civilización y barbarie, de progreso y desigualdad. La hegemonía de Europa en el mundo terminó en 1945. No se contó con ella al formularse el nuevo orden mundial ni se trató de evitar la división continental por el telón de acero. Europa perdió hasta la originalidad creadora en el campo de la ciencia y la tecnología. Para superar esa situación, los europeos dirigieron sus esfuerzos a la consecución de la integración. Este objetivo se vio impulsado por el proceso de cooperación económica internacional, puesto en marcha desde 1944. Lo fomentaron también el estallido de la Guerra Fría, la necesidad de responder unidos a los nuevos retos del capitalismo liberal y el papel de unos líderes europeístas de la talla de Monet, Schumann, Churchill o Spock. Tras firmarse el Tratado de París y los Tratados de Roma, se crearon las comunidades europeas. El éxito económico de las comunidades atrajo cada vez a más países y el grupo inicial de seis fundadores aumentó hasta contar hoy con 15 Estados miembros. A la integración económica siguió pronto el deseo de crear una unión política. Así, los acuerdos de Maastricht y Ámsterdam conformarían la Unión Europea. Tras el triunfo de Franco en la Guerra Civil, se inició una larga etapa en la historia de España. El régimen autoritario franquista evolucionó de forma diferente en los ámbitos político, económico y social. No obstante, desde 1939, el objetivo fue la imitación del modelo fascista. En 1945 se inició su aislamiento, mitigado, aunque no resuelto, por los pactos con Estados Unidos en 1953. En 1957 llegaron los tecnócratas al poder y dos años después se aprobó el plan de estabilización y comenzó el desarrollo económico. En 1973, el franquismo entró en una etapa de crisis. Después de la muerte del dictador, en 1975, España comenzó a superar su aislamiento gracias a la actitud y la actuación del rey Juan Carlos I. Un año después, se inició la transición hacia la democracia que contó con el apoyo de los partidos y la sociedad y que culminó con la aprobación de la Constitución. El modelo de transición español influyó en América Latina y en la Europa del Este. Desde entonces, España es una potencia económica europea abierta a Iberoamérica y el Magreb, políticamente estable y con una rica cultura plurinacional. En 1917, el dominio del mundo occidental liberal se resquebrajó con la aparición de la Rusia soviética. Democracia y comunismo, como modelos alternativos, competirían entre sí. A partir de 1960, entraría en escena el llamado Tercer Mundo, que englobaba a casi dos tercios de la humanidad. Las sociedades del siglo XX hasta 1990 se dividirían entre estos tres mundos. Durante el siglo XX, el modelo de civilización occidental sufriría profundas transformaciones y críticas. Sin embargo, sigue siendo un referente inexcusable de la modernización del mundo y de la sociedad contemporánea. El capitalismo europeo, hegemónico en el mundo hasta 1914, dio paso a una nueva era que se extendió, en una primera fase, hasta 1939. Este periodo se caracterizó por la presencia económica de Estados Unidos, el desarrollo de un capitalismo intervencionista, la vuelta al proteccionismo y el fuerte impacto de la crisis del 29. Entre 1944 y 1950, se crearon las bases, de acuerdo con los intereses y el liderazgo de Estados Unidos, del extraordinario crecimiento de la economía capitalista. El keynesianismo triunfó hasta 1973, cuando la crisis del petróleo dio paso a una inestabilidad permanente. La solución se buscaría en las teorías neoliberales y en la profundización de la integración. A partir de 1919, los estados democráticos sustituyeron a los liberales. Sin embargo, las consecuencias de la gran guerra se hicieron sentir en la sociedad y desde 1922 surgieron alternativas de carácter totalitario como el fascismo, el nazismo o el autoritarismo. Desde la URSS se intentó difundir el modelo comunista. A partir de 1945, la tendencia política en el mundo occidental sería la de la democratización paulatina de los estados. Tras un retroceso sufrido entre 1958 y 1973, una nueva ola democratizadora se extendió por el mundo. Los dirigentes políticos tendrían así que hacer frente a las nuevas demandas sociales, constitucionalizando el Estado de Derecho y la sociedad del bienestar. Después de la Primera Guerra Mundial irrumpió la sociedad de masas. Esas masas rebeldes, como diría Ortega, demandaban más justicia social, mayores derechos para las mujeres y una mayor socialización del bienestar. El modelo de vida americano se convirtió en el ideal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la moderna sociedad de consumo se basaría en una mayor movilidad, un nuevo sistema de valores influido por la cultura norteamericana, una extensión del bienestar acompañada de una desigualdad creciente y un proceso de urbanización acelerado. En las sociedades postindustriales, las áreas de ocupación dominantes son los servicios y predomina la búsqueda de nuevas oportunidades vitales. Antes de 1945, sólo dos estados, la URSS y Mongolia, eran socialistas marxistas. Entre 1945 y 1991, más del 26% de la población del mundo vivía en países de socialismo real. Su objetivo era lograr el comunismo. La teoría marxista se aplicó por vez primera a una realidad territorial concreta en 1917 en la URSS. Ante las dificultades de alcanzar el comunismo, Lenin implantó un modelo político transitorio, la dictadura del proletariado, que sería abandonado en la década de los 70. Se impuso entonces el socialismo real basado en una estatalización de la economía y la sociedad. Desde 1945, Stalin extendió el modelo soviético por 15 estados y de forma particular en la Europa del Este, creándose las llamadas democracias populares. Ante la crisis del modelo, Gorbachev, a través de la perestroika, intentó buscar una solución. Finalmente, en 1991, la URSS y el objetivo comunista fracasaron. La superación del capitalismo y la socialización de los recursos económicos fueron los objetivos básicos de los dirigentes comunistas. Tras la aplicación en la URSS de un comunismo de guerra, a partir de 1921, la nueva política económica supuso una fase de transición. Tras ella, las economías socialistas se caracterizaron por una planificación centralizada, una agricultura colectivizada, un desarrollo industrial selectivo, una limitación de los bienes de consumo y la búsqueda de una autarquía. Entre 1950 y 1970 se experimentó un gran crecimiento extensivo. Desde 1973, la crisis del modelo condujo al fracaso. Aunque la URSS se proclamó el primer estado socialista del mundo, convirtiéndose en guía del movimiento comunista internacional, surgieron pronto disidencias y rupturas en el bloque. Yugoslavia, con Tito a la cabeza, apostaría por un modelo descentralizado y autogestionario. En 1960, se inició el gran salto adelante chino y el maoísmo se impuso oficialmente. Por otra parte, la primavera de Praga, las reformas húngaras o el movimiento Solidaridad en Polonia, comenzaron a resquebrajar la unidad socialista en Europa. En América Latina, el triunfo de la revolución castrista impulsó la lucha guerrillera y antinorteamericana, intentando implantar la vía latinoamericana hacia el socialismo. En diciembre de 1960, la ONU aprobó la Declaración sobre la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales. Esta Carta Magna de la Descolonización supuso el nacimiento del Tercer Mundo, integrado por más de 130 países. Cuando en 1952 se utilizó por vez primera el término Tercer Mundo, se quiso identificar a un amplio conjunto de pueblos ignorados y explotados que querían ser algo en el mundo. Posteriormente, otros autores prefirieron hablar de países periféricos, dependientes o del sur. Estos países, tras haber sido sometidos a un intenso proceso colonial, se independizaron principalmente desde la década de los 50. Las consecuencias de las dos guerras, la acción de la ONU, los movimientos nacionales de liberación y la acción de las fuerzas internacionales, posibilitaron este proceso histórico. Una de las consecuencias más importantes de la descolonización fue el subdesarrollo. Para unos autores, el subdesarrollo es sólo una etapa del crecimiento económico. Para otros, es producto de las relaciones de dependencia e intercambio desigual entre los países desarrollados y el Tercer Mundo. Otras teorías señalan como causa los fuertes condicionantes internos de estos países, tanto económicos como demográficos. Son característicos del subdesarrollo la fecundidad y natalidad altas, la analfabetización, el predominio del sector agrícola, la ausencia de clases medias y la escasa urbanización. A ellos se suman la falta de cuadros dirigentes, la débil integración nacional y la dependencia del exterior denominada neocolonialismo. Los países del Tercer Mundo no aceptaron ni la herencia colonial ni las relaciones de dependencia neocoloniales. Las reacciones ante esta situación fueron diversas. Por un lado, la búsqueda de la independencia bien pacíficamente o a través de la guerra. Por otro, el no alineamiento surgido en 1961 ante la tensión internacional propia de la Guerra Fría. Otras manifestaciones fueron la lucha contra el apartheid racial y la discriminación, especialmente en Sudáfrica, y el fundamentalismo islámico surgido en Irán en 1979. El fundamentalismo, extendido por todo el mundo árabe, constituiría una respuesta antioccidental, nacionalista e integrista que iría acompañada del fenómeno terrorista. Una civilización es el agrupamiento humano más elevado y de más amplio nivel de identidad cultural entre las personas. La diversidad civilizatoria del siglo XX conllevó una multiculturalidad que incita a reflexionar sobre los procesos de continuidad y ruptura de este periodo. La preocupación por el hombre y el medioambiente que lo rodea sería característica de la civilización del siglo XX. Consecuentemente, la ciencia y los científicos sociales tratarían de buscar respuestas a los problemas de la humanidad. En el ámbito científico, el siglo XX había de aportar tres grandes innovaciones. Los descubrimientos para prolongar y salvar la vida de la humanidad. Los medios cada vez más sofisticados para destruir esas mismas vidas. Y los conocimientos cada vez más rigurosos sobre nosotros mismos y nuestro entorno que permitieron la llegada del hombre a la luna. Einstein, Planck, Fleming, Oppenheimer, Ochoa o Ramón y Cajal son representantes destacados de esta transformación científica. Junto a las disciplinas clásicas como la física, la química o la medicina, aparecerían o se renovarían otras como la cibernética, la genética, la bioquímica o la ecología. El fracaso del comunismo como ideología y organización política llevó a hablar del fin de las ideologías. No obstante, el marxismo como teoría representó una de las corrientes de pensamiento más enriquecedoras y permanentes del análisis social. En esta propuesta reformadora participaron a partir de 1929 Lukács, Althusser, Gramsci, Garodí y los miembros de la escuela de Frankfurt. Críticos del marxismo como Aaron o integradores del psicoanálisis y el marxismo como Marquis se convertirían en referentes permanentes del siglo XX. El estructuralismo permitió analizar la lengua, la sociedad y la historia. En este panorama ocuparían también un destacado lugar el liberalismo de Hayek o Berlín, la teoría del fracaso de Popper y el pensamiento antiautoritario de Arendt. Al publicar La rebelión de las masas, Ortega y Gasset manifestó que la aparición del hombre masa transformaría la sociedad del futuro. A partir de ese momento, la reflexión sobre el hombre desde diversas perspectivas constituiría una línea conductora de la cultura del siglo XX. En el ámbito de la literatura abrieron ese camino Proust y Joyce. Posteriormente aparecieron las llamadas subliteraturas como la novela policíaca o los cómics y se inició el boom de narrativas no centrales como la latinoamericana y la africana. En filosofía, el vitalismo, el existencialismo y la metafísica abordaron la cuestión del ser humano y su circunstancia. Por su parte, la historia explicaría el pasado de los hombres en función de un presente inconstante mutación. Hombres, territorio y cultura se entremezclan en un mundo globalizado y urbano. Desde 1914 hasta final de siglo existiría un reto común el de integrar a una sociedad en crecimiento en un espacio mundial cerrado. Especialmente a partir de 1945 el siglo XX tuvo que hacer frente a la cuestión demográfica. Entre 1950 y 1994 la población mundial aumentó en 3.165 millones. Una cuarta parte de los seres humanos vive en los países desarrollados, el resto en el tercer mundo. Unos y otros en diferente grado están condicionados por uno de los fenómenos de nuestra civilización, la urbanización. A comienzos del siglo sólo había 11 ciudades con más de un millón de habitantes. A finales la cifra se elevaría a 250. La ciudad se convertiría a lo largo del siglo en centro de poder pero también en síntoma de un desarrollo perturbado y desigual. El arte del siglo XX no se identifica con un tipo de espacio o soporte clásico. La transformación y diversificación de las artes y estilos comenzó a observarse en la pintura. Pasada la época de los ismos en la que se desarrollaron el fobismo, el cubismo, el futurismo, el expresionismo o el surrealismo llegaron la del arte pop y la del videoarte. La escultura protagonizó una importante revolución plástica. Se socializaron la fotografía y la introducción del color y el cine mereció la denominación de séptimo arte. El diseño desde Estados Unidos, Escandinavia e Italia integraría objeto y función. Blues, jazz, rock and roll, reggae, pop y otras manifestaciones de la música moderna habían de convertirse en una actividad de evasión y consumo. Como reacción a la gran guerra, se extendió un clima de liberación, bohemia y fiesta en la sociedad occidental. En ese periodo, el de los felices años 20, el estatus de la mujer se alteró profundamente. Después, tras la oscura década de los 30, la nueva sociedad de consumo en Occidente consolidó la revolución femenina que conllevaba la independencia de la mujer, su incorporación al trabajo, su liberación sexual y su acceso a la cultura y al poder. Los jóvenes comenzaron a unirse en grupos de aspectos y gustos similares, como los teddy boys, los mods, los rockers, los hippies, los skinheads o los punkies. Sin embargo, en las culturas periféricas perduraría, junto a unas élites occidentalizadas, una sociedad tribal de dominio masculino. El conflicto de civilizaciones sustituirá al choque ideológico o al enfrentamiento económico que ha vivido el mundo desde 1914. Ello, sin embargo, no significará el fin de la historia. Macluhan acuñó el término aldea global para definir el proceso de globalización e interdependencia propio del siglo XX. Sin embargo, no destacó suficientemente el hecho de que en esa aldea había una civilización dominante, la occidental. Más aún, se podía afirmar que occidentalización debería ser sinónimo de americanización. Estados Unidos creó y extendió por el resto del mundo nuevas bebidas, nuevas comidas y nuevas formas de comer. Exportó también Hollywood y la CNN, la tarjeta de crédito y el dólar, la radio comercial y el vídeo, los ordenadores e internet. La influencia de los medios de comunicación y la hegemonía del inglés acentuarían su omnipresencia. Durante mucho tiempo, el hombre blanco consideró su deber civilizar a los otros pueblos. A pesar de este comportamiento, las culturas no occidentales mantuvieron sus tradiciones y costumbres. En Asia, el rico pasado japonés se sigue conservando a pesar de su occidentalización. Y el cine y la danza clásica de la India son dos símbolos de su historia y modernidad. En África, intelectuales como Senghor, literatos como Soyinka o la música afroamericana muestran la vitalidad de una cultura global. La cultura sólida y universal de América se manifiesta en la literatura de Borges, Neruda, García Márquez u Octavio Paz, en la pintura de Orozco o Rivera y en fenómenos musicales que van desde el rigue al tango. Uno de los rasgos de la modernización social es el de la secularización de las sociedades. Sin embargo, a lo largo del siglo XX ese proceso no había de producirse con la misma intensidad ni temporalidad, percibiéndose un renacer religioso en tiempos de crisis. A final de siglo, las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, superarían los 3.000 millones de seguidores. Dentro del cristianismo, el catolicismo respondería a los retos planteados en el segundo concilio vaticano. El fundamentalismo, entendido como signo de unidad y antioccidentalismo, supondría la vuelta del islamismo a sus orígenes. Por su parte, el judaísmo se fortalecería militarmente frente al exterior. Uno de los factores más condicionantes del siglo XX fue el de la mundialización. En los años 30, había en el mundo 64 estados. A fines de siglo, los estados y territorios autónomos sumarían 227. Los cambios del mapa europeo y la descolonización serían las claves de este proceso. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la Europa Central y Oriental se hallaba dividida en tres grandes imperios y un pequeño conjunto de estados balcánicos. Al término de la guerra y hasta los años 30, surgieron en Europa nuevos estados y hasta 7.000 kilómetros más de fronteras. Además, condicionaron la vida política europea un conjunto de minorías nacionales repartidas en tres estados. Al llegar Hitler al poder, se inició el proceso de expansión de Alemania que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inició con la invasión de Polonia por parte de Alemania. La reacción de Francia y Gran Bretaña provocó la ocupación alemana de Holanda, Bélgica y Francia. Posteriormente, el avance alemán se extendería por la Europa del Norte y por la URSS. Por otra parte, el afán expansionista de Japón llevó al ataque japonés de la base norteamericana de Pearl Harbor. A partir de ese momento, el escenario asiático sería el centro de algunas de las grandes batallas de ese conflicto ya mundial. Mientras, la superioridad aliada, reforzada por la intervención de Estados Unidos, se manifestó con los triunfos en el norte de África. En Europa, soviéticos y aliados occidentales comenzaban a acercar al Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial finalizó con la decisión norteamericana de bombardear Hiroshima y Nagasaki. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán quedó dividido, se modificaron las fronteras y se inició la ocupación militar por parte de norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses. En 1949, se constituyeron la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Europa quedó dividida por el telón de acero. Mientras la Europa Occidental iniciaba un proceso de integración, en el este surgían las llamadas democracias populares sometidas a la influencia soviética. A partir de 1989, un conjunto de revoluciones conduciría al fin del Imperio Soviético. Tras la reunificación de Alemania, la reaparición de la guerra en Yugoslavia y la desaparición de la URSS, se dibujaría un nuevo mapa de Europa. La Guerra Fría fue un conflicto global entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se proyectó por todo el mundo. La tensión político-ideológica de la Guerra Fría se inició en Europa, siendo los principales puntos de enfrentamiento Grecia y Turquía, Checoslovaquia, Berlín y Polonia. En Asia, la Guerra de Corea introdujo el enfrentamiento militar entre los dos sistemas que posteriormente se iría extendiendo a Indochina, Vietnam y Afganistán. En América, la crisis de los misiles en Cuba trasladó la Guerra Fría a una zona de hegemonía norteamericana. Por otra parte, desde el nacimiento del Estado de Israel, el conflicto árabe-israelí se convertiría en uno de los más difíciles de resolver. Entre 1945 y 1955, los movimientos nacionalistas consiguieron la independencia de varios estados de Asia y Oriente Próximo. a la que asistieron 29 estados ya independientes dio paso al nacimiento del Tercer Mundo. La conferencia impulsó la independencia de los países de África, en muchos casos a costa de enfrentamientos armados. A finales del siglo XX, una línea imaginaria separaría la opulencia del norte de la pobreza del sur. de la pobreza de la pobreza de la pobreza del norte de la pobreza 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 de la pobreza